Entre licor y licor Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Entre licor y licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Suenan los cueros, Walter o Rala, el peluche Porque sabe el sabor Para toda mi gente de la provincia de Santa Elena Si he cometido un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Si he cometido un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto el quererte tanto Qué destino injusto el quererte tanto Porque está del sabor Qué destino injusto el quererte tanto Qué destino injusto el quererte tanto Cierre, mi corazón te llama